Ah, ella es OMG Oh My Glow Hola mis dores y quens, ¿cómo están? Bienvenidos al video de hoy que es un video super, super, super especial para mí y espero que también para ustedes Primero que nada quiero decirles que en caso de que les interese este maquillaje lo van a poder ver próximamente Segundo, que quiero experimentar con todos ustedes con todos mis seguidores de Hueso Colorado a que se unan a mi hashtag like squad Esto quiere decir que en cuanto ustedes vean mis videos en cuanto le pongan play le van a dar like a los videitos y se van a unir a mi hashtag like squad Quiero ver que tanta fuerza, que tanta furia llevan ustedes por dentro Así que a ver, vamos a testar Vamos a probar ahorita, en este momento, ahorita, ahorita, ahorita Quiero que le den like a este videito y vamos a ver a cuantos likes podemos llevar este video Así que, una, dos, tres Hashtag like squad Ok, vamos a ver que tal, que tanta fuerza tienen mis seguidores Segundo o tercero, no sé cuantas cosas ya dije Bienvenidos al canal A los que no me conocen, mi nombre es Jackie Hernández Si aún no se suscriben, suscríbanse Es gratis, no cuesta nada Prendan la campanita de notificaciones Y así vamos a estar en comunicación constante Y no se van a perder mis videitos, ok Ahora chicos, ya entrando en lo que es el video del día de hoy Y por lo cual ustedes le dieron click a este videito Les cuento que Jadis Beauty o Jadis y Jackie Hernández Tenemos algo por presentarles Que es mi, mi, mi bebé Mi recién nacido, por decirlo de cierta manera Los que ya me conocen, bueno, saben que tengo una línea de maquillaje Que acabo de lanzar en abril Y la cual, gracias a Dios y a todos ustedes Le está yendo muy bien Y ha sido muy aceptada por todos ustedes Estoy muy contenta por eso De hecho, me tomo el momento para De cierta manera decirles A todas las personas que viven en Perú Que Jadis va a estar en Perú en 28 tiendas Así que quiero que estén pendientes de las redes sociales Porque en cuanto me den luz verde Para darles fecha y el nombre de la tienda 28 tiendas 28 tiendas en Perú Van a poder conseguir los productos Jadis Así que pendientes en eso Estamos en España Estoy muy contenta por todo lo que está sucediendo con Jadis No, está avanzando muy rápido En muy poco tiempo Y eso me hace súper, súper, súper feliz Pero bueno Este, el día de hoy les tengo que presentar Al nuevo integrante de esta línea de maquillaje Que es esta paleta Que yo sé que ustedes ya la han visto de pronto En las redes sociales Y que saben el nombre Ella es OMG OMG Y bueno, como lo dice el nombre Es una paleta de iluminadores Que hice con mucho cariño Pensé los colores Pensé la textura Subtonos, etcétera, etcétera Y es una paleta muy, muy, muy bonita Este, les cuento que esta paleta Aún no está a la venta en el sitio web Pero Pero Es que, ay chicos Me emociono tanto Me emociono tanto Pero va a estar disponible Muy pronto Próxima semana Este, no les doy la fecha exacta Ni el día Porque la verdad La verdad es que Estamos trasladando el sitio web De un lugar a otro Y haciendo algunos cambios muy importantes Para el beneficio de ustedes Y para que puedan ustedes navegar mejor por el sitio Así que todavía nos faltan algunas cositas Para que Todo esté listo Y para poder lanzar Ya full Este, lo que es La paleta En el sitio Así que estén muy pendientes Porque Próxima semana Mis amores Es una semana muy importante Y no se pueden perder el lanzamiento Porque Esta paleta Yo siento que va a estar muy caliente Así que bueno Ahí les va Lo que ven aquí chicos Es la funda De la paleta Es una paleta De un tamaño No muy grande Pero tampoco muy pequeña Creo que es un tamaño Travel No travel size Pero es un tamaño Que se presta Para poder viajar con ella Con facilidad En la parte de enfrente Podemos ver la funda Con el Lo que es Jades El logo de Jades Y en la parte de abajo Tenemos El hashtag OMG Jades Oh my glow Jades Así que si compran la paleta Mis amores Pueden utilizar el hashtag OMG Jades Para que yo pueda ver Pues sus Sus artes De maquillaje Y toda su creación Y de pronto Poder compartir Sus fotografías En las redes sociales De Jades ¿No? Si sacamos La paleta De aquí Vean ¿Quién está ahí? La jeta de Exacto Yo sé que ustedes Querían ver mi rostro De nuevo En los productos Ahora no sé Si todos los productos Van a llevar mi rostro Pero de nuevo Se los pongo aquí Porque ustedes lo querían Y vean Ahí está OMG Oh my god Chicos Me emociono muchísimo Este Antes que nada Quiero decirles Bueno En la parte de atrás Van a poder encontrar El logo Y luego Los ingredientes Junto con este conejito Que significa Que estamos certificados Y que Obviamente No te estamos En animales ¿A qué dije? No te estamos En animales ¿Ok? No te estamos En animales Somos libre de crueldad Ahora Este conejito Lo van a comenzar a ver En lo que es la paleta ¿Por qué? En los labiales Aún no Ahí les va Porque nosotros Este Imprimimos Este Ciertas cantidades De las cajas Y algunas Bueno Más bien No llevaban el conejito Porque en aquel entonces No estábamos certificados Y pues obviamente No iba a poner el conejito En un producto Que en aquel entonces No estaba certificado ¿No? Para poder ponerlo Pero como ya lo estamos Comenzamos poniendo el conejito En esta paleta Así que ya lo van a poder Empezar a ver En los próximos productos Que vaya sacando Jade Snow Y bueno Algo muy importante Que me hace muy feliz Es eso Que no testamos en animales Y sé que muchos de ustedes Aprecian también el hecho De que se hagan productos De buena calidad Sin tener que lastimar Pues a los animalitos ¿No? Si quitamos la fundita Mis amores Si la quitamos Este Pueden ver lo que es Ya la paleta en sí Es una paleta Muy bonita Tiene relieves Como lo han visto En los paquetes anteriores De Jade's Tiene mi rostro De este lado Este Debo agradecer A mi ilustradora Que es de España Un aplauso para España Y a toda la gente Un beso Porque es muy talentosa Yo le doy mi idea Y ella me ayuda bastante A crear Las cositas Las que quiero plasmar En lo que son Mis empaques ¿No? Aquí pueden ver A Jackie Hernández Mitad de rostro Este Y bueno Los colores de la paleta Son colores Tipo rosas Muy bajitos Salmones Lo que está aquí Está como en relieve Y bueno En la parte de atrás Vamos a encontrar Básicamente Lo que es el logo Los ingredientes Y de nuevo Este El conejito Y eso es todo Es algo Delgadita la paleta No Súper Súper delgada Pero como les digo Es compacta Y es muy práctica Para poder llevarla contigo De viaje ¿No? Este Si la abrimos La van a poder Abrir así Y va a decir Oh my glow Y ahora Es una paleta De imán Se cierra solita No trae espejo Porque honestamente Siento que en esta paleta No era tan necesario Un espejo Son paletas de iluminadores Y creo que no era necesario Y en la parte de aquí Le pusimos Lo que es el nombre De la paleta No Oh my glow Y en la parte de enfrente Bueno pues lleva Las iniciales Que de cierta manera Es como Oh my god Oh my glow ¿Ok? Para que Pues bueno Ahí vean la idea ¿No? Que de hecho El nombre resultó En una plática En una cena Con Rubén y Luis Y estábamos platicando De la paleta Y todo Y pensando en que Que nombre le vamos a poner Y de pronto yo dije Oh my glow Y se quedaron así como de que Excelente idea Así que se quedó Oh my glow Y bueno Ahí está ¿No? Si la abrimos Mis amores Vamos a poder encontrar Cuatro iluminadores Súper bonitos De hecho Yo tengo el día de hoy Uno de ellos Y se ve Ustedes díganme Se ve hermoso Hermoso Tenemos a Halo Aura Pink cielo Y snow dust Los nombres No necesariamente Tienen algún tema Pareciera ser como que Algo angelicales Pero de cierta manera No Porque por ejemplo Tengo Halo Y Aura Que son como así Tipo angelicales O celestiales O lo que sea Y luego tengo así como que Pink cielo Y snow dust Que nada que ver Siempre sencillamente Por un nombre Es que al yo ver el color Como que no se me recordó a eso Este me hizo sentir eso Y quise nombrar así Los iluminadores Tenemos a Halo Que es el que llevo puesto El día de hoy En este momento Es un iluminador En un tono Rose gold Pero un rose gold Algo muy tenue Muy sutil Tenemos a Aura Que es un Un iluminador En un tono Bronze Cobrizo Pero sin un subtono Muy café Porque de pronto Hay iluminadores Que tienen subtonos Muy muy cafés Y tienden a verse Más como un bronzer Que un iluminador Y yo no quería Que eso sucediera Con esta paleta Tenemos pink cielo Que es un iluminador Con un subtono Tornasol Rosado Salmón Muy muy lindo Este Aparentaría Aquí como que se No Como que es Muy cargado Pero cuando lo aplicas Se ve súper bonito Y cuando reflejan la luz Se ve hermoso Como les digo Pink cielo Es como tipo Tornasol Con unas perlas Rosas Salmón Muy 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 bonitas Y por último Tenemos Snow Dust Que es un iluminador En un tono Como blanco Nacarado Que a la hora De aplicarlo No te deja Así como que El acabado Así blanco Me explico Tiene una tonalidad Muy muy linda Y de hecho Este Lo que es Snow Dust Tiene unas perlitas Un poquito más grandes Que los otros Tres iluminadores La razón por la cual Yo hice eso Es porque quise Que uno de los iluminadores En este caso Snow Dust Pudiera empatizar Este Los otros colores ¿No? Yo por ejemplo A veces Aplico Snow Dust Y encima Aplico Halo O Pink Cielo O Aura Y hago otro color Diferente ¿No? O lo hago Que se note Un poco más Etcétera Etcétera Todos son iluminadores Muy suaves Al tacto Este La aplicación Es muy Muy este También muy Sutil No parece Que fuera Como les digo Gis Ni se ve así Como que muy Seco Ni mucho menos La aplicación Es hermosa De hecho Yo para este video O sea Vean Me puse Me puse como foco De así De navidad Toda así Boom 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 Iluminando Pero es que a mi me encanta El iluminador Y como les digo Mi idea con esta paleta Era que Pudieran utilizar uno Para empatizar Otros colores Si es que les encanta El glow Como a mi Porque hay de gente A gente O sea Hay gente que les gusta El glow Pero un glow Más sutil Y hay gente que les gusta El glow Así como que Súper empatizado ¿No? Entonces todo depende De ustedes La pigmentación De todos los iluminadores Que ven en esta paleta Es muy buena Este La pueden trabajar a más Pueden ponerla Este Como les digo Muy sutil Muy suave Otra cosa que les quiero decir Acerca De estos iluminadores Es que Es que chicos Presten mucha atención Como les digo En las texturas Este En las perlitas Que lleva cada uno De ellos Porque son perlitas Muy muy Finas Muy Pequeñitas Que hacen Que el iluminador Se vea De cierta manera Este Como les digo Fino Y bonito A la hora De la aplicación Este Todos los colores Que ven aquí Chicos Están hechos Y creados Para todos Los tonos De piel Güeritas Color cremita Morenitas Caramelo Más morenitas Verdes Mordas Ustedes nombren Son hechos Para todos Los tonos De piel Mujeres Hombres Chicos Chicas Para todos No hay ningún color En esta paleta Que ustedes No puedan utilizar De hecho Como les digo Lo que me encanta De esta paleta Fue el hecho De que quise hacer algo Que ustedes puedan utilizar Para mezclar Un color entre sí Con otro A mi me gusta mucho Mezclar Snow dust Con halo De hecho A mi me gusta mezclar Todos chicos Todos A veces me pongo Un iluminador En los pómulos Y de pronto Me pongo otro En la nariz Me pongo otro En el arco de cupido O sea A mi me gusta Jugar con mis iluminadores Vamos a comenzar A hacerle swatch A lo que es Halo Y me va a costar Un poquito de trabajo Porque tengo las uñas Este No puedo tocar Como que la La casualita Este que está aquí Mis amores Es Halo Y es un tono Como les digo Un rose gold Muy sutil Tiene también un poco Como de Tono Champagne Lo que Creo que Se puede notar Aquí Vean Es como un tono Champagne Pero es un rose gold Muy muy sutil Y dependiendo la luz También es como Se llega a notar De este lado Tenemos Aura Que es un tono Como pueden ver Ya más Dándole como Al subtono Cobrizo Pero como lo pueden ver En la casualita Se llega a ver Un poco más oscuro Pero a la hora De que lo aplicamos En la piel Es un toque No tan café Y como les digo No quería que fuera Super café Quería que fuera Un cobrizo Dorado Este Muy muy sutil Y ven la diferencia Este entre esos dos Obviamente este Es mucho más oscurito Que este Tenemos de este lado A pink cielo Que pink cielo Es uno muy bonito Me recuerda No sé Como A como A cotton candy No sé Muy muy bonito Este Y este es así como Tipo tornasol Como lo menciono Tiene su tono Rosado Salmoncito Pero nada Muy cargado Nada que tú digas Oh my god Como voy a ponerme esto Como lo trabajo Con que lo combino O sea Nada de ese tipo Como les digo Es la primer paleta De iluminadores Que salgo Y quiero que sea Una paleta Que ustedes quieran utilizar Que se la quieran acabar Que se la acaben Que la recomienden Que mezclen Que hagan su propio color Con los iluminadores Y que prueben chicos Porque sé que son colores Que a todos ustedes Les van a quedar Así que bueno Tengo aquí Este Pink cielo Aura Halo Y el último Es el Snow Dust Que este es como Que el especial De todos Porque este Ustedes lo pueden Este Como les digo Utilizar para empatizar Cualquiera de los otros Cuatro iluminadores Ahora voy a tratar De hacer swatch En mi mano En mi brazo Para que ustedes Los puedan observar mejor Lo único malo De aquí chicos Es de que Como utilizo Una luz de aro Este A veces Se comen un poco Los colores Y es un poquito Complicado Mostrarlos A la perfección Cuando uno No sabe mucho De luces Y esa cuestión Pero bueno Vamos a comenzar Por este Que es Halo Este Vean En mi piel morena Se ve bien No se ve muy Muy blanco No se ve nada Este Exagerado Continuando Con Aura Que es este A ver No me he rasurado Los brazos chicos Y yo me rasuro Los brazos Y siento los pelitos Ahorita Este Este es en un tono Más como ven Cobrizo Este Bronze Pero no demasiado Café al grado Que no se va a ver bien Por ejemplo En pieles morenas Vean Se ve super lindo En pieles un poco Más blancas Se va a ver aún más Este Menos Café ¿No? Lo que pasa es que Todo depende también Del subtono De nuestra piel Pero vean Nada muy exagerado Nada que no podamos Este Utilizar ¿No? De este lado Tenemos A Pink Cielo Vean Que Pink Cielo Me recuerda mucho Como les digo A Tornasol Subtono rosado Salmón Muy sutil Y todos Como pueden ver Se ven completamente Diferentes No hay ninguno Que digas Oh como que Se parece a este Todos son completamente Diferentes Y por último Tengo A Snow Dust Este lo vamos a poner De este lado Snow Dust Este Al tacto Se sienten Súper suavecitos Los iluminadores Este Nada Como Nada Pesado Nada Muy seco Se ven Hermosos Así a la vista Chicos Yo cuando los veo Así me digo Oh my god Aquí pueden ver El subtono Del rosado Este Lo pueden ver Mejor Este es Snow Dust Este es Halo No perdón Aura y Halo Ay que trago acá Estoy llena de iluminador Por todos lados Chicos Pero bueno Este se ven así Muy lindos Muy bonitos Todos son Completamente Diferentes Y todos se pueden Este combinar Entre si Como ya lo mencioné Son fáciles de aplicar Fáciles de difuminar El que tiene perlitas Más grandes Como ya lo mencioné Llega a ser Snow Dust Con todo el propósito De que lo utilicemos Para empatizar Este Si es que así lo desean Con poquito Que tu agarres Ves O sea Toquecito Y agarra bastante producto Ahora cuando tu lo agarras Con un pincel También No es como que Tire mucho polvo No es muy polviento Este Se queda en el pincel Y con poquito Chicos Tienen para que les abarque Toda la cara Si es que quieren Este No se chicos La verdad Que estoy muy contenta De haber creado Un producto Que me encanta Que me fascina Todos los días Yo utilizo mi paleta Todos los días Utilizo uno de estos Iluminadores No hay día Que no abra yo Esta paleta Y la utilice Para aplicar El glow Que a todas Y todos nos encanta En lo personal A mi me encanta el glow Y bueno Si a ustedes Les encanta el glow Chicos Presten atención A lo que les tengo Que decir ahorita Ok Y se que se están preguntando Cual es el costo De la paleta Jacqueline Ok El costo de esta paleta Va a ser de 29 dólares En lo personal Les digo que Para mi El precio es Justo Es una paleta De muy buena calidad Se los digo Yo que tengo tiempo Haciendo Esta cuestión Del maquillaje Siento que es un precio justo Son cuatro iluminadores Todo Todo lo que ven En esta paleta Todo lo que es la paleta Es una paleta De muy buena calidad Y bueno Ahí está el costo 29 dólares Como les digo Va a ser disponible En mi sitio web Jadesbeauty.com Próximamente Estén pendientes La próxima semana Para que no se pierdan Este lanzamiento Tienen que estar pendientes De las redes sociales Porque por ahí Lo voy a anunciar Y No sé Si ustedes quieren esta paleta Estén pendientes ¿No? Pero bueno Este El día de hoy Tengo una sorpresa Este Para ustedes Y aquí les va Porque es como que sorpresa Es un sorteo muy especial Para mi Porque Chicos Este El día de hoy Voy a estar sorteando Para ustedes Una paleta No esta Esta ya está usada Obviamente Pero es una paleta Muy especial Y les voy a decir Porque Todas las paletas Van a ser iguales Todas son de la De la misma calidad Excelente calidad Pero la que yo voy a rifar Mis amores Acompañó a esta paleta Que fueron las paletas Que me dieron Para yo aprobar Y decir Ok Así es como la quiero No hay nada más Que cambiarle Está perfecta Me encantó Me fascinó Fueron las paletas Que se hicieron Solitas Que no se hicieron En producción masiva Fueron las paletas Que tienen un significado Especial para mi Por ejemplo Esta chicos Cuando me la acabe Siento que voy a llorar Porque Tiene mucho Significado para mi Esas dos paletas Una la tengo yo Obviamente Y la otra La pueden tener Ustedes chicos Y como les digo Todas son iguales Todas se ven iguales Pero esas dos chicos Tienen un significado Muy muy especial Para mi Porque fueron Las dos primeritas Que yo pude ver Las que pude tocar Y las que Pude decir Ok Esta perfecta Esto es lo que yo quiero Oh my god Oh my god Así que Voy a rifar Esta paleta Mis amores Que de hecho La tengo guardada Este Esta ahí Esta guardada ahí Y la voy a rifar Para ustedes La voy a firmar Este Y la voy a enviar A cualquier parte del mundo Porque este sorteo Tiene que ser un sorteo Internacional Obviamente Quiero que ustedes Se la lleven Y que la disfruten Tanto como yo He disfrutado De esta paleta De todas las tonalidades Que ustedes pueden ver aquí La verdad que quiero Que ustedes la gocen Y pues que tienen que hacer Que tienen que hacer Para poder participar En el sorteo Es muy fácil chicos Y tienen que participar Porque como les digo chicos Las paletas Aún no salen Ni siquiera a la venta Y aunque salgan a la venta Esa paleta Que yo voy a enviar Es especial Es muy Muy especial Así que bueno Ok chicos Y que tienen que hacer Para participar Súper fácil Seguirme en mis dos canales Jackie Hernández Y Jackie The Story Y seguirme en Instagram Makeup by JH Y Jades Beauty Súper fácil Súper sencillo Lo único que van a hacer En este video Mis amores Es dejarme un comentario Con su nombre Y su nombre De usuario De Instagram Para que cuando yo Este Este haciéndolo Del concurso Y el sorteo Y tenga que verificar Si realmente siguen Las redes sociales Que les acabo de mencionar Pues Poder dar con su nombre De usuario Por medio De el comentario Que va a estar aquí En este video Así que chicos Lo vuelvo a repetir Seguirme en este canal Jackie Hernández Seguirme en el canal Jackie The Story Que es mi canal de vlogs Y seguirme en Instagram Makeup by JH Y seguir la página De Jades Beauty En Instagram Y dejar un comentario Aquí abajo En este video Con tu nombre De usuario De Instagram Y listo Eso es todo Súper fácil Súper sencillo Yo les dejo En la cajita de información Los links A mis redes sociales Y a las redes sociales De Jades Beauty Para que lo hagan Les dejo también Las reglas de nuevo En la parte de abajo El sorteo Va a tener una duración De una semana A partir de la fecha De publicación De este video Y el ganador Va a ser anunciado Aquí mismo En este video Ya que se termina La semana del sorteo Aquí va a aparecer El ganador En la cajita de información Así que en una semana Chequen aquí Para que vean Quien es el que se ganó La paleta Que yo misma Chicos Voy a firmar Y voy a mandar Por ahí les estaré Poniendo fotografías En Instagram Y Snapchat Y todo eso Para que pues vean Quien se la llevó Así que Pues mis amores Esto es Oh My Glow OMG De Jades Espero que sea un producto Que les guste muchísimo Que lo disfruten Cualquier otra idea De productos Que ustedes quieran ver Próximamente Este Díganme Háganmelo saber La verdad que toma Muchísimo tiempo Crear un producto Como este Me ha tomado Varios meses Poder crearlo No es fácil No es sencillo Toma mucho tiempo Toma mucho dinero También Así que Todo su amor Todo su apoyo La agradezco muchísimo Estamos trabajando En otro proyecto Ya mis amores Para el próximo año Si Dios quiere Este Algo que siento Que también les va a encantar Muchísimo Pero como lo digo Todo toma tiempo Así que Este Gracias por su paciencia Este Los quiero muchísimo Mis amores Eso es todo Por el día de hoy Que Dios los bendiga Buena suerte En el sorteo Y ya saben Que si Dios quiere Nos vemos en otro videito Chao Chastin I really need You here tonight Longer way Just let it be One of the nature Need to let it breathe One of the nature Need to let it breathe